Y sabes que nos encanta platicarte de esas locuras y cosas raras que suceden en el mundo acerca del tema de la sexualidad y ahora toca el turno, pues esto es un canal de televisión, no este, sino el que te vamos a platicar. Has seguramente en algún momento sintonizado este canal VH1, que tiene como propuestas muy alternativas y radicales. Su nueva propuesta es un programa donde literalmente hace cumplir esta frase de que en la guerra y en el amor todo se vale. Y este programa, esta nueva emisión, ahora lo que hará es como un programa donde se ligan personas, cosa que ya hemos visto anteriormente en reality y que ya eso no es como tan novedoso, la novedad ahora es que lo tendrán que hacer desnudos. Entonces el programa los va a llevar a lugares muy exóticos del mundo y ahora tienen que tener esta típica y tradicional convivencia de personas que se conocen, pero todo esto tendrá que ser a través de estar desnudos. Y es que esto muy probablemente tenga que ver con que el día 14 en algunos lugares de Estados Unidos se conmemoró el día del nudismo y hubo muchas actividades, por ejemplo, en Los Ángeles, donde las personas anduvieron desnudas por las calles y todo esto. Entonces esta nueva serie estrenará este jueves 17 de julio a las 9 de la noche y ahí las parejas tendrán que conocerse completamente desnudos en lugares exóticos y remotos. Hemos visto algunas de las imágenes que tú podrás ver en esta serie de programas y ahora en esta propuesta donde dejan atrás el lado conservador de la búsqueda del verdadero amor y se lanzarán estas parejas a seguir su corazón y dejar a un lado la ropa desde el primer día que suceda. Y bueno, es que casi tarde que temprano todas las parejas pasan por ahí, pero imagínate desde el principio, estaría como complicado saber a qué le ponen más la atención, ¿no? Esa historia de, ¿sabes cómo? Esa historia de, yo lo que veo siempre son los ojos, no creo que se cumpla en esta... No, 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 de plano no. Aparte, estaría muy interesante ese tipo de realities aquí en México, porque no tenemos esa cultura, el latino no tiene esa cultura de la desnudez, tan natural como un europeo, ¿no? Yo sí entraría. ¿Tú sí entras? Claro, y él también. Sí, cómo no. Pero solo nos veríamos los ojos. Bueno, es que esta es parte de la magia de la cual yo me refería y es que realmente es muy, muy divertido compartir y convivir con Víctor y Fernando y sobre todo con este gran espíritu de lucha que ellos tienen. Entonces, yo no me extrañaría en lo más remoto, digo, no sé si en un... A lo mejor sino como este... ¿Cómo se llama? Como hostes del programa, como anfitriones del programa, sí los podría ver así como de... Qué padre, está ya genial. Parejas al desnudo. No, digo... Sí, imagínate. ¡Wow! Como un próximo proyecto, porque yo estoy segura que este es solamente el inicio de toda una carrera mediática que estaremos compartiendo con ustedes, por supuesto que también aquí en Sexo con Roberto, porque bueno, ya es una invitación que regresan acá, ¿no? Sí, claro que sí. Confirmado, confirmado. Tú nos dices cuándo y aquí estamos de nuevo, con mucho gusto. Excelente. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.